bueno señores llegó el adiós dentro del béisbol para miguel cabrera señores mucha alegría que nos dio verlo a miguel cabrera en esta ocasión quiero referirme a una de las actividades que le han hecho los para los tigres de detroit es que esto les regalaron unas zapatillas jordan personalizadas hechas con pelotas de sus momentos históricos esto es un asunto bien bien interesante de verdad me parece súper súper extraordinario este gesto y de estas zapatillas me imagino obviamente que miguel cabrera no se la va a poner ni siquiera o sea estamos hablando que literalmente como te escuchan se hicieron de pelotas o sea si ustedes pueden ver las imágenes son la piel que utilizaron son en esa piel de la ss ese material porque no sé si es piel ese material que se usa para hacer las pelotas claro me imagino que hablan algunos lugares donde no se puso ese material porque requería otro pero eso es súper súper extraordinario señor miguel cabrera que se retira se retira del béisbol ya se retiró este año 2000 23 su último juego este domingo día primero de octubre estamos hablando el atador designado de los tigres de detroit que dijo adiós a las mayores como parte de un miembro de este de este equipo y de otro y de los de los marlin de miami estamos hablando dentro de sus logros está un anillo de serie mundial el año 2003 el único que tiene dos invitaciones a juego de estrellas siete bates de plata la triple corona que la hizo en el 2012 que fue la última vez que se hizo esto en grandes ligas dos premios mvp más de 500 cuadrangulares más de 3000 hits más de 1500 carreras anotadas más de 1800 remolcadas amén del promedio de 306 de por vida señores presionante impresionante cuatro títulos de bateos señores de eso es súper súper extraordinario lo que está terminando de hacer miguel cabrera en las grandes ligas que debe ser un orgullo para todos los latinos y de verdad nos sentimos excelentemente triste en cierto modo pero contento con esta carrera súper extraordinaria de miguel cabrera quien ya tiene oficios señores para para hacer con los tigres de detroit pues ya se pusieron de acuerdo con los tigres de detroit para estar un puesto parecido al que tiene albert pujol con los niños así es que miguel cabrera dice adiós pero está esta ceremonia una ceremonia súper especiales recuerden que excepto aquella mediocre aquel mediocre regalo que le dieron los los atléticos de ocran donde apenas le dieron fue un vino de 80 dólares pues miguel cabrera ni hablar la despedida que le hicieron los tigres de detroit súper súper extraordinario esto esta despedida y que en esta ocasión los tigres de detroit les regalaron unas zapatillas especiales personalizadas y además de eso estuvieron allí algo bien interesante los padres de miguel cabrera ambos lanzados este sábado el lanzamiento le hicieron un lanzamiento a la primera bola el padre y la madre de miguel cabrera que dicho sea paso este vídeo lo pueden ver en nuestras redes sociales facebook twitter instagram tiktok ahí te pueden ver y se darán cuenta cuál de los dos puede lanzar mejor el papá o la dama de miguel cabrera antes de continuar con este contenido quiero por favor pedirles que se suscriban a ganar en sus comentarios en la recuérdida la ley al contenido youtube recomienda el mismo a otras personas y esta es una forma usted de apoyarnos miguel cabrera que está cerrando la temporada súper súper bien señores va a terminar bateando más de 200 eso terminó bateando 260 en la temporada regular súper súper bien o sea muy muy buena temporada 85 hits entre 127 turnos al bate un porcentaje en basarse de 324 33 remolcadas 20 anotadas y está dentro de los líderes de dobles de todos los tiempos dentro de las grandes ligas números números súper súper extraordinarios los de miguel cabrera jose miguel cabrera torres así es que un adiós dentro del béisbol de miguel cabrera y a ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia nación de fin no olviden suscribirse que es gratis no tienen que pagar también comenten por favor mi gente que dios les bendiga a ustedes y a los suyos gracias por ser parte de esa gran familia gracias